¡Familia Zoleda! ¡Qué placer que ustedes nos acompañen esta mañana! Oigan, hoy tenemos un invitadaso de lujo. Se preguntarán, ¿de quién se trata? Bueno, yo sé que más o menos ustedes ya saben de quién se trata. Solo les comento rapidito que sus primeros pasos empezaron en canchas de fútbol, convirtiéndose en un futbolista profesional. Pero además, luego se convirtió en un gran actor. Se preguntarán, ¿cómo llegó al mundo de la actuación? Ha sido protagonista de grandes telenovelas de Univisión, pero también de Televisa. Y eso no es todo, porque aparte ha sido presentador de televisión. Por cierto, uno de los programas de televisión más vistos en todo el mundo, El Gordo y La Flaca. Y aparte de esto, se nos está lanzando como escritor. Con ustedes, Danilo Carrera. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¡Qué presentación! ¡Qué placer tenerte por acá, Danilo! El placer es mío. Estar en Nicaragua es algo que me llena el corazón. Estoy contento de estar aquí. Tenés pocos días de haber venido a Nicaragua, pero ¿cómo te ha recibido la gente? Muy bien. Con mucho cariño desde que llegué al aeropuerto. Desde que llegó a un restaurante, la manera en la que me atienden. Me ofrecen cuatro o cinco platillos. Y le digo, oye, pues yo sí como mucho, pero cinco tampoco. He probado de todo. La verdad es que muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí. Me dijo algo curioso y es que ayer comió gallo pinto cuatro veces. ¿Así fue? Desayuné, almorcé, comí y cené gallo pinto. Aquí el gallo pinto no puede faltar. No puede. Oye, imagínate que yo en un restaurante y pido mi churrasco y me traen arroz blanco. Oye, señor, me va a disculpar, pero yo necesito mi gallo pinto. Cinco minutitos, cinco y ahí me lo trajeron. Riquísimo, recién hecho. Desayuné, almorcé y cena. Aquí siempre combinamos el arroz y los frijoles. Es delicioso el gallo pinto y hay arroz y frijoles en todas partes del mundo. O sea, desde México hasta qué, pues tal vez en Argentina y Chile no, pero ahí todos, Brasil, Colombia, Perú, pero ninguno como el nicaragüense. Ay, riquísimo. Y esto que te falta probar mucho de la gastronomía nicaragüense. Ya más adelante vamos a estar hablando de esto. Danilo, tenés una agenda muy apretada aquí en Nicaragua, que más adelante también estaremos abordando. ¿En qué sitio va a estar para que usted llegue a conocerlo personalmente? Pero vamos a adentrarnos un poquito en tu carrera. Iniciás en las canchas de fútbol, fuiste un futbolista profesional. Luego estuviste trabajando en grandes marcas como modelo. Pero, ¿cómo llegas al mundo de la actuación? Estaba en Miami, en un vuelo a Guayaquil, mi país, Ecuador, y hacía escala en Colombia. Y yo no quería estar en el vuelo porque decía, escala en Colombia cuando hay vuelos directos. Y bueno, tocó. Y en el vuelo se me acerca a un señor y me dice, oye, me gustaría trabajar contigo. Me presentó a dos actores. Me dijo que era manager de actores. Y le di mi email. O sea, así como que, bueno, ya, toma mi email. Y a las dos semanas me mandó un email y me dice, ¿y un casting? ¿Qué voy a hacer el casting? O sea, por algo la vida me estaba diciendo que busque por este lado el casting. Y quedó una novela. Relaciones Peligrosas, mi primera novela. Superproducción de Telemundo. Muy vista, por cierto. Muy vista en todo el mundo. Entonces, de ahí empezó mi carrera. De ahí en adelante ya no paré, gracias a Dios. Así empezó. Pero antes no andabas buscando cómo ser actor, ¿o sí? No, nunca, nunca, nunca. Me lo habían ofrecido en Ecuador, en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, en Disney, donde iba. Me decían, ¿quieres ser actor? Y yo así, no, 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 no. Hasta que dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a ver qué pasa. Puede que esto lleve para un lado, pues, y aquí me tiene más gente. Gracias a que soy actor, estoy hoy en Nicaragua. No, gracias a eso que más adelante también vamos a hablar de cada proyecto que tenés aquí en Nicaragua. Ahora, esta transición, no, porque te vas de Ecuador, de tu país, te vas a Miami a estudiar, te vas a Estados Unidos, luego pasás a México. ¿Cómo fue todo esto? Termino de jugar fútbol, voy a la universidad de Estados Unidos, estoy en la universidad, pásalo del avión, empieza mi carrera como actor y estoy como presentador de televisión y ahí es cuando, pues, llega la oportunidad de ir a México a hacer novelas y llego a México en el 2015, finales del 2015, empiezo a trabajar en México y de ahí, pues, ya me tocó protagonizar, antagonizar, hice Tela Carrillo, hice, pues, Hijas de la Luna y ha sido una carrera muy bonita. Me ha tocado estar en proyectos muy, muy interesantes. Aparte que siento que fue como todo muy rápido, ¿no? O sea, era un éxito tras otro, tras otro. ¡Qué cotizado! Fíjate que creo que eso es debido al trabajo, o sea, cuando empezaba a hacer una novela, así decía, y lo sigo haciendo, voy a darle toda esta novela, voy a exigirme al 100%, voy a trabajar con muchas ganas y la verdad es que, pues, el trabajo duro da frutos y eso es, creo que, la clave de mi éxito. Ahora, todo este proceso de la transición de país en país, yo creo que nos sucede mucho cuando somos de algún país de América Latina que sufrimos de discriminación por ser latinos. ¿En algún momento te enfrentaste a eso? Sí, en Estados Unidos hubo un par de momentos, yo iba a jugar fútbol y jugaba con mucha gente nica, con muchos jugadores nica, con mucho mexicano, con mucho argentino, y sí te gritaban, te gritan ref, ref es como refugiado, como que estás aquí de refugiado porque tuviste que salir de tu país y pasapas en todas partes, al final del día depende cómo lo tomes tú, si lo tomas de manera negativa o, pues, si te es una gasolina para demostrarle al mundo entero que del país donde saliste hay cosas bonitas, como las tiene mi Ecuador, como las tiene Nicaragua, para enseñárselas al mundo entero. Ahora, ¿visitas tu país seguido? Muy, muy, muy seguido, muy seguido, es más, yo siempre he dicho que trabajo en México, pero vivo en Guayaquil, en mi ciudad, porque siempre que estoy trabajando, que es la mayor parte del tiempo, el 90% de mi tiempo, estoy en México, pero apenas tengo un tiempito libre, me voy a Guayaquil. Mira, hay un dato súper curioso, de hecho, de Danilo, y es que es el mayor de cinco hermanos. Lo curioso de esto, familia soleada, es que los cinco hermanos se llaman Javier con X. ¿Cómo fue esto? Somos cinco hombres, mi mamá es abogada, y dijo, les voy a poner Javier a todos, porque mi papá se llama Javier Eduardo. Entonces, ella decía que como abogada, decía, pues le compro un boleto de avión a Javier Carrera, y si uno no puede ir, viaja el otro, y viaja cualquiera de los cinco, o mi papá. Entonces, en esa época, pues, decían que podías volar con, si decía Javier Carrera el boleto, pues ya volabas. Entonces, creo que hay una cuestión legal de mi mamá, que es abogada, pero está chévere, muy bonito llamarnos todos igual. No, y que tu mamá ha sido una fuente de motivación, inspiración para vos y para tu carrera, ¿cierto? 100%, creo que es una mujer que desde que yo tenía, pues, bueno, tengo memoria, ha mantenido la casa, ha trabajado por sus cinco hijos, era, pues, la mujer maravilla. O sea, imagínate, tenía tres trabajos, nos dejaban en la escuela, nos recogía de la escuela, nos llevaba al fútbol, regresaba al trabajo. ¡Guau! O sea, es el ejemplo perfecto de una mujer exitosa, empoderada, independiente en los 90. O sea, cuando era incluso más difícil que las mujeres fueran independientes y exitosas. Entonces, creo que es un ejemplo para todas las mujeres, no solo para mí. Claro, porque había una gran barrera en esos tiempos, en esas épocas. Ahora, hablando de mujeres, recientemente estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Si te preguntaran, yo sé que tenés pocos días de estar en Nicaragua, si te preguntaran, ¿cómo describís a la mujer nicaragüense? ¿Qué responderías? La veo más independiente que en otros países. La veo mucho más alegre. Es una mujer muy guapa, muy inteligente y tal vez he conocido muy pocas en este tiempo que estoy aquí. Pero me siento a conversar contigo, veo cómo manejas la cámara, veo cómo trabajas, lo profesional que eres y es admirable. Es admirable trabajar en televisión. Nosotros en Estados Unidos tenemos prompter, lees todo lo que dices. Tú lo estás haciendo de memoria. O sea, me parece que es un trabajo ardo y es aplaudible. O sea, las mujeres que he conocido en Nicaragua son mujeres maravillosas. Súper cálida, respetuosa y sobre todo aquí usamos una palabra, luchonas. Luchonas. O sea, somos mujeres luchonas empoderadas que nos enfocamos en algo y decimos, vamos por ello. Que vos también sos un vivo ejemplo de esto. Aprovecho para leer alguno de los comentarios. La gente, déjame contarte que desde que pisaste Tierra Penolera ha sido un boom en redes sociales. Yo no sé si ya te enteraste. Ya me enteré, ya me enteré. Ya te enteraste, ¿verdad? Ya hay memes, ya hay de todo. Ya me enteré, ya me enteré y me encanta, me encanta. Ay, ay, ay. Por acá están haciendo algunos comentarios. Más adelante nos vas a decir dónde vas a estar para que la gente también te conozca. Claudia dice, saluditos, dice, qué placer que le estén haciendo esta entrevista a Danilo. Por acá, Abby, saludos para vos, Rebeca, saluditos para vos, Laura. Wow, es que sí, es que sí empiezo a leer todos los comentarios. No terminamos, no paramos, pero muchísimas gracias por estar pendientes. Es increíble el club de fans que tenés aquí en Nicaragua. ¿Cómo te sentís con cada club de fans de cada país? Creo que cada uno es especial, aunque no lo creas. Me acuerdo todavía el primer club de fans que tuve en mi vida. Estaba ya una semana al aire la novela Relaciones Peligrosas y todos en la novela tenían club de fans, menos yo. ¡Hala! No me habían hecho club de fans a mi personaje. ¿Cuántos años tenía ya de estar en la carrera en el mundo? No, no, tenía meses, o sea, empecé a grabar en noviembre y la novela Pero es que querías un club de fans al mes. Sí, pero bueno, todos mis compañeros en unas que tampoco habían hecho nada, en una semana ya tenían clubs de fans. ¡Wow! Y me acuerdo que hicieron un fan club que se llamaba, que lo hizo una chava que se llama Mari Siris, que todavía, todavía, este, Mari es la presidenta de todos mis fan clubs. Y le pregunto yo, ¿por qué hiciste el club de fans? Y me dijo, es que eras el único que no tenía y quería hacerte uno. Por compasión. Y así empezó todo, así empezó todo y hoy en día, pues te puedo decir que tengo en todo el mundo, en Román, en España, Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Colombia, en Rusia, en Suecia, en Estados Unidos, o sea, en todo el mundo y estoy contentísimo por eso. Creo que es un reto también estar pendiente con cada uno de ellos, pero bueno, vamos a hablar de tu bebé, ¿te parece? Hablemos. Y me vas a decir vos, ¿cuál bebé? o también el público Karen, Hijos. Bueno, recientemente acaba de publicar, yo no sé si lo ves como un hijo, como un bebé. Totalmente, cuando nadie me ve, wow, la gente dirá, Danilo ha sido actor, ha sido modelo, presentador de televisión, futbolista, ¿qué le falta? Ahora se nos está lanzando como escritor. Coméntanos de este libro. Es un trabajo de cuatro años, escribiendo este que es mi tercer libro, escribí uno a los 19 y uno a los 20 años. No lo publicaste. No los publiqué, no había estudiado lo suficiente, no me había preparado lo suficiente, no sabía lo que era un arco dramático de personajes, cómo generar conflicto en escenas, cómo hacer que las escenas tengan cambios, singularidad. Todo eso lo vas estudiando cuando te preparas. Entonces, para este me preparé, estudié muchísimo, tuve un equipo también detrás de mí en la editorial ayudándome a corregir, porque sí lo escribí yo, o sea, no fui un escritor fantasma, yo me sentí a escribirlo. Entonces ha sido un proceso muy largo y desde que tengo siete años he querido escribir, o sea, a los siete años yo dibujaba cómics y le decía a mi mamá, mamá, mira estos cómics, llévalos al diario para que los pongan los domingos. Yo juraba que millones de niños en Ecuador iban a poder leer mis cómics y nunca pasó. Mis cómics, se quedaron ahí. Lo lograste a tus treinta y pico de años. Bueno, sí, lo logré ahora, lo logré con Cuando nadie me ve, que es una historia romántica en la que Santiago es un actor muy famoso, tiene esta vida de excesos, sin límites, no cree en el amor y se enamora de Alejandra, que es nuestra protagonista, que vive en un mundo totalmente diferente, vive en un mundo en el que es una niña inocente, una familia a la antigua siempre la está cuidando, entonces, ¿cómo chocan estos dos mundos? El mundo de la inocencia, que todos fuimos inocentes algún día, y el mundo de la fama, que todos hemos sido curiosos por ese mundo algún día, ¿no? Entonces, es como enseñarles un poquito de este mundo y cómo tienen que luchar ellos por su amor para poder estar juntos. ¿Te identificas mucho con el personaje, Santiago? Porque, ojo, la gente creía que cuando Danilo iba a publicar su libro, decía, es la biografía, es la vida de Danilo, pero no, hay muchos personajes y uno de ellos es Santiago. ¿Te identificas con este personaje? Hay ciertas cosas en las que sí, porque, pues, vive ciertos momentos que he vivido yo con fama, cuando llegas, por ejemplo, a un evento y las chicas vienen encima tuyo o, por ejemplo, pasa mucho. Digamos que yo voy con Luis, que está aquí, parte en equipo un restaurante. Llega Luis y dice, una mesa, por favor. Y dicen, lo siento, son dos horas, no hay mesa. ¡Hala! Entonces, me dice Danilo, ven a la recepción. Y yo, ¿qué pasó? Es para Danilo Carrera. Ah, claro, por supuesto, aquí está la mesa. Y sacas una mesa debajo de una mesa. O sea, te ponen una mesa en ese momento. Ese tipo de cosas que vives cuando tienes... también te dan... Sí, te tratan diferente. O sea, realmente te tratan diferente. Yo siempre he dicho, soy un niño normal con un trabajo especial. Pero la gente no lo ve así y automáticamente es el cambio en el trato. Entonces, hay cosas en las que me identifico con Santiago, pero creo que lo más importante es que las fans me van a conocer a Danilo, al verdadero Danilo a través de mis letras. Hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo que no sé si se ha pasado antes porque no sé si otros actores han publicado novelas con personajes ficticios. Déjame adivinar que publicaste tu libro y en tan solo un día se convirtió en el número uno en ventas. O sea, como un bestseller por Amazon. Sí, bestseller en Amazon se agotó en cuatro horas. Increíble. Se agotó en cuatro horas y eso estoy muy agradecido con el público. Pero lo más gratificante es lo que te iba a contar que no sé si ha pasado que otro actor ha publicado un libro o una novela romántica antes. Y cuando las fans lo leen dicen yo me siento Alejandra y siento que tú me estás hablando porque conozco tu voz y me imagino a Santiago como que eres tú. Entonces, es como que por un momento yo estoy con ellas en su cabeza mientras leen. Entonces, claro, me conocen de la pantalla, me han visto, conocen mi voz, saben cómo me muevo, cómo actúo. Entonces, para ellas soy yo hablándoles. En su cabeza es mi voz la que escuchan cuando leen las frases de Santiago. Entonces, es un fenómeno muy, muy, muy bonito. Y es un fenómeno que Dios santo las ventas de este libro en pocos días de haberlo publicado hay que leerlo. Pendientes porque pues ustedes lo pueden pedir y a cualquier parte del mundo les llega. En Amazon.com pueden pedir mi libro cuando nadie me ve y les llega a cualquier lugar del mundo. Están en el volcán más allá, ahí les llega. ¿Dónde vives? En el volcán más allá y ahí les llega. Ayer estuviste en el volcán más allá. Ayer estuve en el volcán más allá. Adivinen dónde va a estar hoy. Va a estar en León, la ciudad universitaria. Qué hermoso. Te va a encantar, León. ¿Listo para el calor? ¿Listo para el sunboarding? Lo que yo estoy listo es para seguir conociendo gente linda en Nicaragua, te lo juro. O sea, tengo unas ganas de llegar allá. Me dicen que el lugar es espectacular. Compartir con la gente que me cuenten cómo se vive allá, qué se come, cuáles son los bailes típicos, qué celebran. O sea, en verdad es que lo más lindo que me ha tocado en este y en el viaje a terror también, pero en este lo he sentido mucho más es el calor humano de la gente de Nicaragua. Claro, y conocer la idiosincrasia y todo esto. Hablemos de tu agenda rapidito porque, bueno, el tiempo se nos va. Hoy vas a estar en León. Hoy estamos en León. Vamos a estar, Luis, ¿dónde vamos a estar en León hoy? En León, Catedral. Va a estar en la Catedral de León. Oigan, ahí te vas a esperar un club de fans. Espero que sí. Yo vine a compartir con mi gente y estamos yendo a León porque la gente nos pidió, por favor, venga a León. Mucha gente no puede trasladarse a Managua y vamos a estar en Granada también. Mañana vas a estar en Granada. ¿Vas a hacer el sunboarding en León? Voy a hacer sunboarding en León. Listísimo. Bueno, eso va a ser una adrenalina total. Oigan, se nos escapó recomendarle que el Nakatama lo puede probar. Sí, una gastronomía riquísima. No he probado todavía pero hoy lo pruebo. Mira, hoy vas a probar, adivina qué, la receta del tío chef Amiran Bari que ha cocinado exclusivamente para vos. Déjame decirte que yo soy la consentida de todos los días del tío chef. Siempre me prepara esta comida pero dice, hoy se la vamos a compartir a este invitadazo de lujo. Así que, Danilo, gracias por acompañarnos. Te quiero invitar a la cocina del tío chef. Un hombre súper, súper afectuoso que tiene muchas ganas de conocerte y que compartas con él. Te va a preguntar sobre el fútbol porque es súper fast. A ver qué equipo le gusta. Adelante. Muchísimas gracias por la entrevista. mucho gusto. Disfrutalo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Bienvenido. Mi estimado amigo Danilo Carrera al Imperio Persa. Así hemos pausizado el set de la revista de Sol a Sol correspondiente al área de cocina y te voy a hacer dos confesiones, Danilo. La primera, me encanta verte por tercera vez porque la primera vez que te conocí fue en Alfombra Roja de Premio Lo Nuestro en Miami. Luego, durante tu segunda visita a la tierra de lagos y volcanes y ahora te presento a Amir quien está debutando como host de celebridades internacionales. Así que, queda con vos. Eso. ¿Cómo estás, Danilo? Qué gusto tenerte aquí en tu cocina. En tu cocina, la verdad que estás en tu casa y me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Es un placer conocerte. Vamos rápido. Dijiste que eres futbolista. ¿De qué equipo en Ecuador? Del Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Ah, correcto. Pero cometiste un grave error mencionando que estás viviendo en México. ¿Por qué? Chivas o América. A eso me refiero. América. América. ¿Te gustan Chivas? Ya vamos mal. Oye, y este fin de semana el domingo es el clásico. A ver qué tal nos va. Yo le voy 100% al americano. Confío muchísimo en que han armado un buen equipo para esta temporada. Sí. Pero en clásicos nunca se sabe. Nunca, jamás. El equipo que puede venir último en la tabla le puede ganar al que viene primero porque es un clásico. Son partidos especiales, son cosas diferentes. Aquí, ¿cuál es el clásico, Nica? Aquí es este... ¿Cómo se llama? Dirian Gen con Real Estelic. El tren del norte. El tren del norte. Imagínate. Entonces ya saben que son partidos... Mira, antes estaba Piojo de entrenador, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se fue Piojo, vino Solari, Indiecito Solari, obviamente de Madrid también. Eso, muy bien, Madrid. Entonces, vamos bien, vamos bien. Vino Solari, es su primer clásico. Vamos a ver cómo se comporta. Yo quiero que él pierda a pesar de que lo admiro porque yo soy chivas, pero quiero ver cómo le va a ir a ver si entendió idiosincrasia de fútbol mexicano. Mi estimado, vamos con la receta. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Mira, aquí yo te tengo una salsa de mango completamente natural, un poquito de lechuga, pollo y unas cuantas decoraciones. Yo quiero que tú pruebes esta salsa. Mira, la vamos a dejar por aquí, un poco por acá. Ahí estamos. Ahora, permíteme cuidado la mano que una vez a la pobre ahí de la hice llorar. Acá, vamos a ponerle un poquito, un chorrito de aceite de oliva también. Listo. Danilo, ¿esta receta podría formar parte de tu dieta cotidiana? Te voy a decir la verdad, te voy a ser sincero. Está muy saludable para mi gusto. La voy a probar porque seguramente está deliciosa, pero yo desde que llegué a Nicaragua he comido no tiene ni idea la cantidad de comida. Voy a engordar. Aquí tienes, Nicaragua se come muy rico. Te recomiendo realmente el nakatamal. Eso sí lo tienes que, de verdad, lo tienes que probar, amigo. De mango, ¿verdad? Exactamente. Una fruta de temporada de nuestro país. Y tres hierbas, ahí tienes tres hierbas. A ver qué tal, si puedes decirme las hierbas. No, de hierbas no sé mucho. Muy bien. ¿Puedo decir algo? Sí. Es una explosión de sabor entre lo saladito y después lo dulce, ¿no? Lo dulce, exacto. Exacto. Esa es la idea, que lo tenga una ensalada y que puedas combinarlo y luego lo puedes acompañar con pancitos de ajo, una papita oleada. Perfecto. Oye, y para las señoras de su casa, ¿cómo lo preparan? Bueno, ellos siempre nos siguen. Ellos siempre nos están siguiendo y ahí me chatean, me preguntan, oye, ¿cómo lo puedo hacer? A veces hasta me escriben y me preguntan de otras recetas. Oye, tengo una cena hoy, ¿cómo lo puedo hacer? Y hay que dedicarles tiempo y les contesto y les doy los tips. Y aparte, que ellos ya tienen en el canal, pues lo viven, lo viven día a día. Yo voy a seguir comiendo porque está muy rico. Tú comes, es tu bien mierda. Danilo, en nombre de la revista de Sol a Sol, la más alegre de toda Nicaragua y por supuesto de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense que ahora es tu casa mediática. Así es. Te queremos decir gracias por visitar la tierra de lagos y volcanes y no queremos que retornes a Miami y posteriormente a México sin antes llevarte un recuerdo impregnado de Orgullo Nicaragüense. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias. En verdad. Ah, mira, ve, una tacita para mi café en Nicaragua que me va a llevar mucho café en Nicaragua. Miren, muchísimas gracias en verdad. En verdad es un placer estar aquí, haber sido recibido con tanto cariño y pues gracias también a Voz TV por abrirme las puertas de esta, como tú dices, mi nueva casa. Gracias. No, más bien gracias a ti que veniste y nos alegraste del día definitivo. Bendiciones y aprovecho este contexto para también agradecer de manera muy especial a nuestro entrañable amigo Luis Linares quien siempre está al pendiente de las exclusivas relacionadas con la industria del entretenimiento. De esta manera cerramos nuestro Facebook Live gracias cibernautas de todo el mundo. Danilo Carrera ha hecho su visita oficial a Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Hasta la próxima. Pausa y regresamos con más.